Siguen ladrando los perros, señal que voy avanzando Así lo dice el refrán, para aquellos que andan hablando De la gente que trabaja, y que no andan vacilando Llegó los mergas, aquí anda con todo Y ahora viene el saco, tirando a su medida Conmigo no andan jugando, para que se arriesgan la vida Traigo una super facada, y la traigo ya en la mía Para hablar a mis espaldas Para eso se pintan solos, pobres que no me abren de frente Acaso temen al mono, ya no ven con quien se meten Vengan a rifar la suerte Y échale con palina, por una locura, municipio de Guajave Brandon, no me dijiste de donde eres Aprobañándome mirando chistes She's not a hater, she's like red Mira, paso en varias partes Ok, ok, ok Siempre que me ando paseando Los extraño sin medida Luego llego de pasada Gracias, Rocco Gracias Todo este estudio ya nos dimos cuenta ¿De qué hablamos? ¿De qué hablamos? Las quitaré del camino Y a los que me dan mi presión Aquí tienen a un amigo Ya les canten de corrido A todos mis enemigos Ya no es tanto, no es el señor canto Es el jefe de jefe De la canción ¡Ajá, cuela chingada! A ver Y esta va pa' toda la bola envidiosa ¡Ay, já! De que hace un hierro quemado ¡Como si abrigo! En vivo desde el sembracío sonora de los corridones Cada día me enamoré El hijo mayor con la bandona Para viajarle a ese viejo Ya, Karen, ¿qué hice? Ya es el jefe de jefe Ya no es random Hay que cambiar de nombre Adivinen cuántos años tiene el random Adivinen, adivinen Ya no se mirar a pasar Ese cabalón negro Por las calles Enverguesa con su cliente Como estas cosas Como desde las 19, 19, 19, por ahí Sé que lo extrañará Así comprirá su moda Para ponerla rama 28 No, no tiene 28 6, 6, 6, 6, 6 Rojo Tiene 22 años El que sabe, que sabe El que sabe, sabe Tiene 22 Tiene 22 Colágeno para al lado. ¡Ay, qué no me dijiste, ¿eh? Robo, rojo. Robo, ya me abasteado varias veces. ¡Linga, su rojo! La memoria de su miente. Con mejor aborto. Dona, dona. ¿Qué? ¿Cómo que doña? La firme en su comando y en la tierra cuantada. ¡Lastín! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Brandon? La firme. ¡Lastín! No entendí, no entendí qué pedo. ¿Qué pasó? Tu cara de fiesta llegaba apenas y en la vida de repente se nos da. Era adicto a la adrenalina. Era lo que lo activaba y sacaba el calentadiente. Y así dice. En el amor de la felicidad, esto va a tirar del gato. Y llama a la adrenalina. ¡Listro! Para la adrenalina. Estas acturas ya son grandes que les hablo. Solo se nos pone en el final. Yo perigo mayor a aquel señor lamentado Ya me voy a ir Envío desde Zermosillo, Sonora, de los Corridones Salve a los famosos con este tema Trae en su mente bien grabada la tirada de su apais Ya me voy a ir ¿Cómo se llama la rola? ¿Esta? El hijo menor El hijo menor de ahí, el hijo menor de ahí Y en menos de lo que canta un galón Espero volver a cerrar el rancho donde yo me he criado Y no quise hacerla de loba pues me acompañaba mi mujer Así es la vida y hay que verme arriba Y siempre con mentalidad positiva Soy Serapil, soy el hijo menor Y la última casa Y la última casa Soy el hijo menor de ahí, el hijo menor de ahí, el hijo menor de ahí Y aquí le mando un abrazo ¡Cállate! Un saludo a todos mis compadres Cuando andaremos afuera Y le mando un beso a mi hermanita Y mientras Dios me lo permita Seguiremos en el hogar Siempre saliendo de alto Y se admito mi interés Solo y para quienes quieren Me delumbre el mes de mayo No, no, no Le mando un beso a mi hermanita No olviden que soy un zapado Y huevos sobran para continuar Tengo en la mente algo muy presente Los consejos se dedicarán al Vicente Expericias con Dios sobre el un de amor Y aquello recuerdo lejanos De mi padre y mi hermano Y aquí le mando un abrazo a mi madre Un saludo a todos mis compadres Cuando andaremos afuera Y le mando un beso a mi hermanita Y mientras Dios me lo permita Seguiremos en el hogar Siempre saliendo de alto Y se admiten Ay, Rocco, dime cuál Me delumbre el mes de Rocco, dime cuál Una Dime cuál canción Rocco Escoge una Porque hay varias La que te guste más La que te guste más Muy tan mal Lo voy a dormir A ver, espérame A ver, voy a poner esta A ver, chiquita A ver, chiquita Cuenta que se acaba y se la pongo La encontré La encontré de la manera más sencilla que cuenta La que te guste más Perfecta Ay, la que me rojo La empezamos un ratito y la conquista fue más rápida Que la Ya viviendo coincidimos con el cambio La encontré de la manera más sencilla que me hizo más La encontré de la manera La besé La besé Un poco a poquito Mis instintos me pedían más y más Hola, hola Y aunque un poco temeroso Se ignoramos Y seguimos sin parar Mis aviones recorrían todo su cuerpo Y de pronto sus heridos Me excitaban más y más Y rodamos como locos en la cama Pusamos en pensar si vamos a andar Inconsciente de mozo no imaginaba Que ella para siempre a mi lado se quedara Y fue así Un poquito extraña la manera en que llegó Y qué voy a hacer si se rompó mi corazón Y gracias a ella conocí lo que es amor Y fue así Lo que comenzó en una noche de pasión Vaya la lección que se llevó mi corazón Pues yo no creía en esas cosas del amor Para sonar que es un milagro Y una vez más se comprobó que para el amor No existe condición Buenas noches, Brandon Ya ven, despido con sexo y mi corazón Buenas noches, que descansen Nos vemos Un poquito extraña la manera en que llegó Y qué voy a hacer si se rompó mi corazón Y gracias a ella Bueno, me faltó una canción y ya me voy Porque ya se lo estaba pidiendo Gracias, Brandon Buenas noches Bye Ya se va Sí, ya se va, ya se va el brazo Y tarda como un mes para volver a regresar Pero ya se va A ver, esta porque la pidieron y ya me voy Oh, también yo ya me voy a ir No me sacaba esa canción y ya me voy Ya me está tu sueño Andamos mejor que ayer Gracias a ellos No, esta porque la pidió y esta fue Hay sueño para el trabajo Y traigo de abajo toda mi fe Ya nadie me va a contar Yo sé lo que es batallar No vengo de Cunayor Que sale a tu moro para avanzar Por las calles de la B Muy seguido me han de ver Esa es la que pidió la canción y ya no Con la raíz de la mirada Con la plebada por el freeway Y por la piedra Me traigo una ruleteada Un minito nada más para pensar En los gallos y los caballos Pa' apostar Mi familia siempre conmigo Y de amigo, buen amigo Pero de enemigo no soy buena opción Una rayita al tigre Más de conexión Y el respeto siempre Se va a hacer el mismo honor Haber participado en la guerra Por el fin Con hija, su madre ¿Qué pedo? Tengo clara donde voy Y todo lo que costó Me gustó mucho tu live Buena vibra, gracias Buenas noches, amiga Rosalía, es la bendiga Gracias, Rocco, igualmente Cuenta de despedida Ay, güey, güey Díganme en mi cuenta de respaldo Este es mi perfil Le gana que se vaya Vayan, 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 vayan Vayan a seguirme A mi cuenta de respaldo Esta es mi cuenta de perfil Hola, tu nombre Qué peligro Estoy para que me echen lonche Bueno, pues, buenas noches Traigo gris Traigo gris Traigo color gris Color gris Ya, para que no se queden con las ganas Color gris Ya me voy Buenas noches Adiós Bye La última vuelta Ya, la última y me voy Buenas noches Bye Adiós La última vuelta La última vuelta Gracias.